El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea organizar una cumbre trilateral con los líderes de México y Canadá, la primera de este tipo en más de cinco años, informaron este martes medios internacionales. Los detalles finales de la reunión entre Biden, Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau aún se estaban elaborando, agregaron las fuentes, y lo más probable es que ocurra en algún momento durante la semana del 15 de noviembre en Washington. Biden ha mantenido reuniones virtuales con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, desde que asumió el cargo este año.